¿Qué es Mónica Tobin? ¿Qué es Mónica Tobin? ¿Qué es Mónica Tobin? ¿Qué es Mónica Tobin? Pero vamos a hablar de lo que es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que cuando te la dicen te produce tristeza. ¿Qué es Mónica Tobin? Porque te toca. Temor. ¿Qué es Mónica Tobin? 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 Y me dice, no puede firmar ya porque usted está, viste, yo estaba toda desinfectada. Ah, le digo, agarré una birome y un papel y yo lo muordo con la boca. Y habrá dicho, esta es re loca. No loca, es re loca. Entonces me dice, no, no se puede hacer. Mira, yo no entro al quirófano si no lo firmo. Entonces él trajo un papel, trajo una birome, me la dio en la boca y yo le hice así. Lo que es mi firma más o menos. y le digo, pone, yo no hago responsable a nadie de lo que a mí me pase en la operación y lo que necesiten, mío, que lo use así entré yo en la operación bueno, mi operación duró siete horas y pico a mis hermanos le habían dicho que era muy difícil que yo resistiera la operación, salí de la operación le dijeron que no me llevaban ni aquí porque yo me iba a quedar o me iba a escapar de esquimia porque no era un carácter para estar en terapia tampoco y fui a cuarto y al otro día estaba caminando y me hicieron caminar como de acá a ese sillón y yo a mi hermano Inés, que ya había venido de Santiago dije, ah no, yo acá con un coce suero y todo esto no puedo caminar así y salí del pasillo y empecé a caminar todos los pasillos iba y venía, iba y venía, iba y venía y le digo, vamos a dar la vuelta para allá yo soy muy fanática de la Virgen de San Nicolás yo llegué a San Nicolás los 20 días que la Virgen apareció donde era un descampado, no había nada y fui viendo crecer todo lo que fue eso cuando damos la vuelta con Inés te lo juro, esta era mi espalda de la pieza y en la pared de atrás, la estatua de la Virgen de San Nicolás mi hermana Inés, se le caían las lágrimas para todos lados la estatua estaba medio arriba entonces le dije, Inés, ayúdame a tocarla me dijo, vos estás loca entonces me trepé, viste el coso del trípode del suero puse una pata ahí me apoyé y me dijo, Inés, mi hermana es baja por si no la conocéis, es baja me apoyé a Inés y la toqué cuando la toqué se me corrió una cosa por el cuerpo y le dije, sentí una electricidad yo me dijo, yo también y venía una enferma y me dice ¿qué haces ahí colgada? nada, le dije bueno, y así empezó lo mío y me fijaba metas por eso yo te digo, la enfermedad del cáncer si a vos te angustia tenés que salir de la depresión tenés que salir de la tristeza tenés que firmar metas y decir bueno, esto lo hago para dentro dos meses esto para tres, dentro de seis y a mis hermanos le dijeron la verdad, que yo no iba a vivir más de ocho o nueve meses tal es así que yo vivía en la casa vieja y como no me podía atar los cordones en la zapatilla no podía hacer la cama una serie de cosas Grecia me trajo a vivir con ellos y bueno, el clavo lo tiene de hace diez años porque los ocho meses se le fueron en diez y si te hacés la pregunta ¿por qué vivís? y bueno, a los quince días más o menos yo, en mi post-operatorio me asaltaron cuando iba un día a comprar algo para alguien donde yo hice el post-operatorio como estaba fajado y qué sé yo no lo sentí me robaron el portadocumento con mi plata y todo y normalmente me quedé sin documento eso me hizo acordar la otra etapa de mi vida que viví durante y de setenta y cuatro y de setenta y dos son seis y dos ocho años sin documento eso con un papel firmado que uno lo firmaba no voy a dar el nombre porque si me lo quemo pobre un policía de la comisaría de Salto amigo sacaba un papel con el sello y ponía viste que yo lo tenía siempre en trámite pero nunca en tu documento se lo quedaron con una vez que caía en cana por política y otra vez estaba sin documento o sea volvía a lo mismo volvía a episodios donde yo lo viste a nacer sí y en aquella etapa también volvía a nacer varias veces entonces era como un juego muy fuerte y cuando llegamos tenía dos sobres yo uno era del Club Sport donde pasaba a ser socia jubilada vitalicia y el otro era de un nanito con el cual yo iba a pescar en Entre Ríos y me decía que me esperaba para ir a pescar un niño de 6 años y me han dado dibujito cuando me dieron la de Sport yo le dije ahora si es Sport debe creer que yo me voy a morir porque están primero vos, Vic y todos mis hermanos antes que yo para que se cumplieran los años y bueno vine a la cena de Sport entonces como vine a la cena de Sport al otro día fui a misa a agradecer y ahí un gran amigo que era José se cruzó la iglesia para dar un beso de la paz perdón primero se cruzó para mirar bien desde el altar si era yo porque tenía la duda en el altar se movió y después se vino hasta el fondo me abrazó en el beso de la paz me dijo una cosa que no te la voy a decir por televisión por una aguasada como él tenía sus términos conmigo respecto a la virgen de donde la tenía agarrada y después vino a darme la comunión entonces cuando cuando me vino a dar la comunión yo le dije me gustaría charlar una confesión una confesión con vos y no que me la dieras y bueno me dijo algo porque él no me iba a confesar porque yo venía prácticamente de la muerte y bueno mucha gente me preguntaba si había visto la luz del túnel y todas esas pelotudeces que dicen yo no vi ninguna luz del túnel no sé si estaba oscura si se cortó la luz si hubo un terremoto a mí yo no vi nada de eso te soy honesta después de todo esto que nos contás realmente nos llena de esperanzas para entender que se puede salir que no que no es mala palabra el cáncer sino que es una enfermedad que muchas veces mata más psicológicamente a la persona que por la propia enfermedad porque uno se deja morir y no le hace frente a a la mala palabra que es hoy por hoy un tumor que es hoy por hoy una contaminación dentro del cuerpo y partiendo de eso sabemos de tu tarea laboriosa por cierto de ayudar a todas las personas que por ahí hoy están padeciendo esta afección mirá yo trabajo de dos maneras primero no me molesta que me pregunten no me molesta decir soy enferma oncológica porque lo voy a hacer hasta el día que me muera hasta el día que te morís porque yo en este momento la puedo tener parada pero mañana se puede despertar ok lo tengo bien claro si la gente o un familiar lo tiene enfermo de cáncer quiere hablar para ver qué profesionales con qué en pila de casos hemos hecho consulta he hablado con gente del equipo con el cual yo tengo mucho que ver y en estos años me he ganado un espacio efectivo te diría con ellos y de confianza y lo otro es enfrentar directamente al enfermo al que va a la operación y decirle que no tenga miedo que lo más importante es no tener miedo siempre digo lo mismo yo el cáncer mide 100 50 te lo hacen todos los médicos porque ningún médico va a obrar mal ante tu enfermedad que es el error de muchos hay veces que le sale bien y hay veces que le sale mal pero no porque son malos médicos porque le tocó en ese instante que se murió el paciente pero no hay una negligencia que el médico estuvo mal a lo mejor si yo me le muero en el quirófano mis hermanos no le iban a echar la fatura al doctor Cavada al contrario hizo lo que pudo fíjate que yo lo estoy firmando antes de entrar y a esto voy yo lo hablo con el paciente porque porque de esos 100 que yo te digo vos 50 la enfermedad y el otro 50 25 te lo hace todo lo que te lo rodea tus hermanos si estás casado tu familia tus hijos tus amigos y el otro 25 sos vos de acá como vas vos porque a vos te dicen que vas a una operación de vesícula y vos vas a ver por una operación de vesícula y te dicen no vos tenés que estar internado ya y mañana las 6 en el quirófano porque vos hay que sacarte el estómago porque no sirve más no te lo esperás es un baldazo otra que el baldazo ese que están tirando con el agua helada es la pileta del balneario viste de agua helada y yo esa noche te puedo asegurar muchas cosas me vinieron a la cabeza a mí y compartí el cuarto con una persona que estaba trasplantada de hígado y todavía me dijeron si escuchás no te asustes que es el helicóptero para arriba de tu cabeza porque traen los trasplantes de gente para las operaciones ahora no se hace más los bajan en el Güemes al helicóptero pero si te digo yo charlo mucho con gente que ha ido a la operación que tiene que ir a la operación no te voy a dar nombre de ella porque es una cuestión muy privada hay gente que no no lo dice de que tiene me callo no lo digo pero no hay que ocultarlo no tenés por qué ocultarlo o sea lo tenemos que emprender de otra manera nosotros tenemos que aprender a vivir hay que aprender a vivir con él y ganarle todos los días la batalla ¿verdad? vos aprendés a vivir con él yo ya sé que hay cosas que no la puedo hacer más Maxi yo era una persona que me encantaba el vino para que te cuento y el whisky ni te cuento ¿sabés los pedos que me habría agarrado en mi vida yo con los vinos? bueno mi hígado hace 10 años que está en vacaciones porque no puedo tomar así de vino porque me mamé porque al no tener estomago como si le dieras a un bebé pero tuve que aprender yo seguí fumando hasta hace un año y medio hasta que un sobrino nieto que es aquel que tengo fotografiado allá iba a una operación pobrecito de su manito hice un click y le prometí a la virgen de San Nicolás que no fumaba nunca más si él resistía la anestesia y no fumé nunca más y mi oncóloga me dice sos una guacha por tu cáncer no lo dejaste y lo dejaste y sí y así y yo te digo yo tengo algo en el bolsillo me lo trajo mi hermano del Vaticano Vicky que es el Papa en ese momento este es mi vamos a mostrarlo si Coco lo puede tomar ahí se ve bien Coquita bien le faltamos un poquito más esta medalla que vos ves acá que ustedes ven acá después de mi operación mi hermano viaja viaja a Europa y va al Vaticano y va a dos lugares en especial que yo pedía en algo uno es en Turquía la casa de la virgen donde vivió la virgen y todo el que va a Turquía yo le pido una vela que me traiga me traen velas y yo con esa vela te prendo una si vos tenés un enfermo porque para mí es una vela bendita o sea esto es una cuestión de fe si crees o no crees y yo este es mi papa itinerante le llamo yo si alguien está enfermo yo se lo presto no lo regalo lo presto por la enfermedad de esa persona lo tiene y después me lo devuelvo esta medalla anduvo mucho por la Argentina anduvo en más provincias en más lugares que yo porque va y viene ahora me la terminan de devolver bueno pero lo bueno es que la gente es noble y te la devuelven porque habría un no hasta ahora me la devuelven o sea creo que también está en el planteo de que es el itinerante que le mando a todos viste y bueno nosotros ahora yo pertenezco ayudo en el italiano se llama la fundación tiempo de vivir es un equipo obviamente están todos los profesionales es para formar gente desde la oncología forman a los profesionales del país y fuera del país con becas con congresos para ir avanzando cada vez más en estudio por ejemplo había un médico de Chile que quería venir y no podía contar con su cómo venir y se lo becó estuvo en el italiano en los congresos se hacen todos los años y la fundación tiempo de vivir existe para darle a la gente una mejor calidad de vida ese 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 es el fin y yo creo que en esta enfermedad y te digo por eso los primos hermanos lo del SIDA es lo mismo nosotros gracias al SIDA se pudo blanquear la otra el SIDA fue como la puerta abierta para que la gente no tuviera miedo a decirlo vos sos chico pero él te lo puede decir hace veintipico de años hablar del SIDA en salto y quienes eran enfermos la familia lo contaba que le decís a aquellas personas que por ahí están viendo esta nota y padecen lamentablemente cáncer cáncer un mensaje de alguien que todos los días muestra ganas de vivir y muestra una fuerza no solamente para ayudarse sino para ayudar yo le lo primero que le planteo es que se tiene que formar lugares para hacer cosas darse un mes dos meses tres meses entonces es el tiempo que vos vas alargando a tu vida y lo otro es no entregarte nunca desde el momento que a nosotros nos parieron sabemos que vamos a morir ojo porque el momento que nacés morís es así la vida te gusta o no te gusta y lo otro bueno el tiempo que nos dan de vida hacerlo de mejor calidad y si podés darle calidad al otro y brindarle ayuda al otro es mejor bienvenido por ahí ojo porque yo te digo cuando José me da la comunión yo se lo dije José era muy amigo mío y le dije de nuevo José yo me salvo y él me dijo preguntate por qué y cuando terminó la misa él dijo bueno esta Mónica acá qué sé yo pidió un aplauso él era muy así y la gente venía a saludarme y bueno una amiga mía que ahora vive en Mar de Plata que era mi médica Juana Colombia decía correrse correrse porque tenía miedo que me va a pasar ahora le dije Juana dejate hinchar la pelota no me va a pasar nada y si me pasa me pasa qué mejora dentro de la casa de Dios yo creo en Dios pero soy muy caliente yo Maxi me enchinchan no las enfermedades me enchincha lo que estamos viviendo me enchincha más y me pone de más mal humor y sobre todo me pone de muy mal humor recibido mi hermano un mail de un médico del Pena donde le regalaron no sé cuántos aire acondicionado y hace seis meses que está dando vuelta para que se los instale entonces esas cosas a mí me enloquecen me enloquece de que el enfermo del cáncer esté mendigando el remedio cuando hay una ley que te lo tienen que dar cien por cien ¿entendés? entonces todo ese tipo de cosas a mí me enferman me enferman en caliente soy una persona caliente soy una persona que las cosas las analizo política y a los que están enfermos de cáncer le digo que se puede mientras uno la quiera pelear que no se debe entregar que la familia debe tener mucho afecto mucha contención soy de la teoría que el enfermo de cáncer no debe saber toda la verdad lo discuto a muerte eso se lo había discutido te digo a capos de la oncología del italiano y le he dicho vos porque no lo tenés vos sos médico pero no lo tenés pero hay cosas que la debés ocultar entonces vos jugás con un as de espada todavía en la mano al truco ¿me entendés? y bueno yo el lunes ya estoy en Buenos Aires y el martes ya empiezo de vuelta jeringueo por el italiano de vuelta hay gente que las ve en la sala eso cualquier vez que estés en Buenos Aires y yo estoy te llevo para que lo veas tiene mucha angustia porque mucha gente que va por primera vez a la quimio o al rayo y van con mucha angustia con mucho miedo yo le digo no que no hay que tener miedo esto que lo otro los hablo los charlos que se yo y después le digo a Guadalupe bueno hice una mentira piadosa porque a mí no me aplicaron ni quimio ni rayos o sea que no sé lo que es pero quiero que entren con otro ánimo ¿me entendés? y bueno mucha gente le dice a ellos que es bárbaro bueno yo no lo dije Mónica muchísimas gracias realmente es un placer siempre charlar con vos y esperemos que esta labor que estás haciendo siga dando sus frutos que los está dando por todo el país y que haya Mónica todo bien para rato en este sentido no sé si voy a volver para rato porque te aclaro Maxi que yo ya tengo 68 me acalambro muchísimo pierdo las cosas hoy perdí los anteojos de leer que no sé dónde los he dejado en algún lado los he dejado mis anteojos de leer no los tengo y mañana tendré que ir a que el oso me haga va el lunes una receta para hacerme un par de nuevo porque no sé dónde los perdí siempre tengo de a uno nunca de a dos si te digo me pone muy mal el que está pasando las criaturas las criaturas con cáncer es más duro es es difícil de digerir pero hay que levantar el ánimo y y te digo es muy lindo cuando a uno nebole jugás y cuando le das la parte afectiva en esa área sabiendo que que ya es tarde te queda otra otra riqueza adentro ¿me entendés? que es lo mismo que te dije ayer me da mucho dolor el pibe que mataron mucho dolor me da un dolor terrible que el que lo mató sea de mi pueblo porque como adulto no hicimos nada ni para salvar a uno ni para salvar a uno y lo otro que me pone re loca es toda la blanca que goce entonces yo apuesto a otra cosa en este instante mi vida en este instante es ayudar a los enfermos de cáncer me pone mejor ¿me entendés? esperemos que todo cambie que sigas por este camino y que como te dije recién mucha gente imite los gestos que estás teniendo para con la ciudadanía porque son tan nobles como importantes nosotros te agradecemos que no hayas dejado entrar en tu casa y esperemos que la gente al ver esta nota tome un poco de conciencia de que se puede siempre se puede y que nunca hay que olvidarse de que la palabra poder es querer si, si, si siempre se puede hay una palabra que te lo sintetiza que es muy cortita se llama amor muchas gracias si tenés amor por el otro si todos nos amáramos un poquitito más las cosas verían distinto y si te voy a decir algo y con esto te lo cierro anoche a alguien yo le dije yo haría las marchas los jueves en distintos lados no siempre en el mismo lado criterio de Mónica Tobin no quiere decir que tenga la razón un jueves en un barrio otro jueves en otro barrio otro jueves en otro barrio porque hay que darle participación a todos y es una manera en que vos vas enlazando las cosas y hay que ver de que la marcha termine con algo más abrasivo más afectivo en el sentido de que no genere tanta tanta angustia en los chicos ¿me entendés? yo siempre he puesto a levantar el ánimo quizás porque me estoy yendo también ¿no? entonces uno ya tiene otra mentalidad de la vida yo al revés te agradezco a vos y a Coco que me hayan pedido esta nota y antes del fin de año nosotros vamos a dar de nuevo una charla muy muy grande que se va a hacer en salto de cáncer va a venir un gran equipo va a ser para los enfermos para los profesionales como la hicimos la otra vez en Sporio el año pasado fue cabecera Junín porque siempre va va girando bueno me dijeron si la quería traer de nuevo a salto y dije que la voy a traer de nuevo a salto porque bueno tenemos muchos casos que esa es otra de las investigaciones por las cuales el salto tendría que estar investigando porque hay tantos casos de cáncer y en gente joven muchas gracias no hay que traer siempre las verdes uno de ustedes lo que pueda con la comunidad siempre estoy que no hay que traer sin que no hay que traer si Gracias por ver el video.